Os traigo un aparatito que es brutal, os va a encantar. ¿Qué puedes hacer con él? Te va a ayudar para pelar manzanas, sobre todo está pensado para pelar manzanas, eso es lo que consigues, ¿sí? Pero también funciona para pelar patatas, con la de patatas que tenemos que pelar siempre en la cocina, o para hacer rodajas o manzana en rodajas, ¿sí? Mirad qué monada, todas iguales, que luego fácilmente puedes acabar de cortar, para hacer pasteles, para decorar platos, para ensaladas, o para los críos para merendar, que es súper cómodo de comer así cuando está laminado más delgadito. ¿Cómo funciona? Os lo voy a mostrar porque se tiene que entender la maquinita, ¿eh? Lo primero que tenéis que saber es que esta goma de aquí va a hacer de efecto ventosa, lo que le otorga mucha seguridad. Los críos se lo pasan bomba. La verdad es que yo descubrí esta máquina en un mercado, había un señor vendiendo fruta y tenía la maquinita para distraer a los críos, a los peques. Y claro, es que se lo pasan pipa porque ponen la manzanita y olé, luego también se la comen mucho más a gusto. Pero la verdad es que es una máquina que yo había visto en algunos hogares, pero siempre las había visto muy viejas. ¿Qué ocurre? Que es un aparato que es como muy mecánico, no tiene ningún tipo de tecnología, es mecánica puramente, está hecho de hierro, lo que lo hace muy robusto. Además, pensad que la cuchilla básicamente pela pues verduras, ¿no? O frutas. Al pelar las manzanas es algo tierno que no la desgasta mucho, luego tiene vida útil para años y años. El tema de la ventosa, ¿sí? Que me voy por las ramas como siempre. Pues nada, solo con la palanca esta va a funcionar la ventosa. Lo que sí es cierto es que si la mueves tal cual, no va. Tiene su truco, lo tienes que tirar hacia adentro y luego ya girar. En este momento, patapum, está súper fija. Más cosas que tienes que saber. Esta pieza de aquí, sí, la puedes bajar o la puedes subir sencillamente con este tornillo de aquí, ¿no? Lo fijas más fuerte cuando lo quieres arriba o lo puedes bajar cuando no te interese. ¿Por qué sirve? Pues para quitar el corazón, este agujero de aquí es por donde pasa el corazón de la manzana. Y sí, pasa. Es decir, es que funciona perfectamente. Y a su paso también es lo que hace el espiral. Cuando queremos hacer la manzana cortada tal cual la hemos hecho aquí, esta pieza la necesitaremos arriba. Esto os lo muestro luego. Ahora lo que queremos lo primero de todo es pelar, ¿no? Bueno, quitamos el tapón. Aquí hay como una palanca, ¿sí? Que vamos a apretar para poder retirar el émbolo. Y vamos allá. Vamos a pelar una manzana para empezar, ¿vale? Cogemos una manzana. Esto tiene movimiento, ¿sí? Esto cede. Luego, sencillamente, en la parte más gruesa vamos a clavar estos pinchos. Los vamos a clavar aquí en medio. Y... ¡Chum! Y ahora lo único que tenemos que hacer es sencillamente ir pasando la manzana. Ya lo veis. ¡Voilá! La peladura, guárdala. Puedes hacerte, ¿sí? La puedes infusionar. Y la manzana, pues es que ya está. Sencillamente la retiras y tienes una manzana pelada perfecta que ahora si la quisieras cortar, pues quedaría este dibujo tan hermoso que tienes aquí. Vamos a hacer lo mismo ahora con una patata. Más que nada porque... Bueno, para que veáis cómo funciona. Cogemos la patata otra vez. Esto, si... Si... Si choca, pues sencillamente podéis darle juego, ¿sí? Claváis la patata. Lo que es cierto es que en el tema de la patata es algo más dura. Cuesta un poco más de introducir en estos pinchos. Son unos pinchos... Ya lo veréis si... Si os hacéis con ella, veréis que no son unos pinchos súper afilados. Tiene una punta, pero es algo redondeada en su extremo. Por tanto, no es peligrosa de alguna forma, ¿vale? Y nada, volvemos a ello. Vamos girando y en el momento en que entra en contacto con la cuchilla, pues empieza a pelar. Lo que es cierto es que queda el extremo, el extremo de la patata o de la manzana, queda sin pelar, ¿sí? Lo tendremos que terminar. Pero claro, queda brutal, queda fenomenal. Vale, lo que vamos a ver ahora es qué hacer cuando lo que queremos es pelar y descorazonar la manzana, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es colocar esto aquí de forma centrada. Sencillamente lo subes, ¿no? Y aprietas un poco el tornillo. Lo que sí que tienes que tener presente es que el corazón de la manzana tendrá que pasar por aquí dentro. ¿Cómo saberlo? Pues bien, sencillamente mueves las puntas, ¿sí? Y tiene que pasar. En este caso no lo he colocado bien porque hay una punta que no pasa por medio. Vale, pues nada, lo coloco de forma que vaya a pasar. Yo creo que es aquí, ¿eh? Vamos a poner la manzana, ¿sí? Vamos a poner la manzana por este lado de aquí. Ya lo tenemos. Lo que sí es importante ahora, si queremos que cruce, que pase el centro, el corazón de la manzana por el agujero, es, aparte de ir haciendo funcionar la manivela, ejercer un poco de fuerza hacia adentro, ¿vale? Ponemos en marcha esto. Ahora lo doy al revés. Vale, y ahora ya, a ver, ha encontrado centro. Es que es tan fácil. ¿Qué tenemos? Tenemos la manzana pelada, ¿sí? Hemos quitado la peladura. Y tenemos una manzana sin el corazón, ¿vale? Y tenéis un espiral perfecto. Tenemos este espiral, ¿qué podemos hacer? Pues bien, los críos se lo comen fabulosamente bien. Porque claro, les hace mucha gracia. Además que al ser delgaditos, que se lo tragan súper fácilmente, ¿vale? Les gusta más, lo encuentran divertido, etcétera. Otra cosa que puedes hacer, son unos espirales tan perfectos, aparte de ponerlo en ensaladas y saber que estás quedando bien con una presentación adecuada y muy correcta, ¿no? Puedes cortar estos espirales, los puedes cortar con un cuchillo, ir haciendo trocitos para hacer una tarta de manzana y que toda tenga la misma homogeneidad en el corte, ¿no? Así también te aseguras un horneado correcto y homogéneo porque todos los trozos van a ser igual de gruesos. Otra cosa que puedes hacer, cortarlos y lo pones en la deshidratadora, ¿sí? Usas la deshidratadora para poder hacer manzana deshidratada, ¿vale? O si usas el horno para ello. Pues nada, la verdad es que, bueno, es súper resultón. Bueno, ya está, ya os lo he mostrado, es que lo encuentro súper divertido. Los críos se lo pasan bien, la verdad es que en el momento en que te pones a pelar patatas, es un instrumento súper útil. Si cortas la patata, luego la vas a usar, ¿no? Que tiene, la puedes cortar o la puedes poner al horno, si haces patatas al horno es que quedan súper más divertidas. Es que me encanta y tienes trasto para años, ¿vale? Ya os dejo, ya os dejo, que es una pesada. Os pongo links en comentarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego.